Adiós, adiós, adiós Ella es una mujer especial Como caída de otro planeta Ella es una ala de pintos carna Que te atrapa, yo te enterras Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente fría Que si te la vete, te seco el otro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, María Un, dos, tres